bien jóvenes ya estoy grabando vamos a crear el calendario de un año por página ¿Ya? Calendario de un de un año por página esto ya lo voy a cerrar eh archivo cerrar no lo voy a guardar ya casi lo voy a guardar no vamos archivo guardar eso ustedes ya saben y lo guardo ya está también lo voy a cerrar ahora sí voy a crear uno nuevo eh archivo nuevo integradas y aquí buscamos calendario y acá eh escogemos cualquier diseño que tú quieras voy a trabajar con este imagen derecha pero al momento de cambiar un año por página el diseño cambia también ¿Verdad? Miran ustedes ya saben que acá podemos cambiar de color ¿No? Lo podemos cambiar de color al color que ustedes vean conveniente no se nota mucho en este diseño porque no tiene tanto color eh la información empresarial ya está que dice ya está y aquí ¿No? La configuración del calendario si tú quieres un calendario un año por página acá está ve acá dice un año en cada página ahí tienes que activar un año en cada página este acá y a y para escoger qué año quieres definir fechas del calendario nuevamente acá y acá tú escoges qué año quieres ¿No? De enero a diciembre del dos mil veintiuno o de repente quieres del dos mil veinte o del dos mil veintidós del año que tú desees acá puedes cambiarse pero siempre es de enero a diciembre si yo coloco dos mil veintiuno y dos mil veintidós va a salir dos páginas pero en este caso voy a dejarlo en enero dos mil veintiuno diciembre dos mil veintiuno aceptamos y mira cómo cambia el diseño ¿Ya? Algo ha cambiado crear crear voy a cambiarlo por el de acá mejor este aquí es un año por página a ver vamos a buscar uno mejor uno más colorido a ver acá este también está así en cuadritos acá si tiene fondo acá también no está nada mal acá también miren ya tú escoges el que tú desees cambia los colores que tú veas conveniente y a eh crear crear ¿No? Ya esto de de lo que es el periodo de tiempo ya tiene que estar definido un año en cada página definir fechas escoges dos mil veintiuno aceptas y crear y ahí va a salir mi calendario en una sola página viene el el calendario anual aquí están los meses nosotros nos damos cuenta y están los meses ahora aquí sí hay una eh una limitación no podemos eh darle color rojo al a los domingos porque acá no podemos seleccionar se selecciona todo ¿Ya? Simplemente queda así mi jóvenes eso nomás es hacer calendario un año en cada página un año en cada página ya tú lo eh acá también por ejemplo en este diseño me ha salido mi logotipo no el nombre de la empresa mi logotipo me ha salido mi dirección y mi teléfono y mi correo y mi logotipo de ¿No? De la imagen eso sale automáticamente de acuerdo al diseño que tú hayas aplicado bien entonces ustedes pueden adornarlo voy a volver a crear ¿Ya? A ver archivo nuevo integradas a ver vamos a ver qué pregunta ya yo les voy a enviar el correo a eh de una vez voy a hay alumnitos que recién se han integrado eh no están bien en el grupo ¿Ya? Voy a enviarles ahorita en el Classroom un link para que desde el Classroom se puedan este agregar al grupo pues ¿No? y ahí ya por ahí pueden enviarle el trabajo o en todo caso por ahí les voy a dejar el correo link de grupo de WhatsApp voy a pegar acá el vínculo listo jóvenes ahí hay un link ¿Ya? para que se agreguen al grupo los que no están en el grupo todavía ya yo los voy a aceptar bien entonces vuelvo a repetir voy a crear uno nuevo archivo nuevo integradas eh calendarios y buscamos uno voy a buscar uno con con imagen ¿Ah? El de acá que tiene fondo el de acá acá también es bonito y lo creamos eh tienes que tener la el periodo de tiempo ya definido un año en cada página y crear nada más así de facilito y ahí eh tenemos un calendario ¿No? Un calendario y lo único que te faltaría es por ahí cambiarle de repente el nombre de la el texto darle un poco más de color eso tú ya sabes cómo se trabaja la imagen también puedes cambiarla acá mi derecho cambiar imagen cambiar imagen ya buscas lo que tú veas conveniente bueno vamos a buscar por ejemplo acá hay paisajes y listo ya ves lo vas modificando a tu criterio ¿Ya? Todo se puede borrar todo se puede mover por ejemplo si yo no quiero que este logotipo salga o en todo caso quiero que esté en otro lugar ya lo puedes mover no solo una consulta ahí sí se pudo hacer sacar una imagen en línea pero en el otro no se puede ¿No? No en el otro no en el bueno acá en esta forma sí pero este en una opción sí no 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 lo hemos encontrado pero acá también lo pueden hacer insertar imagen en línea bien listo entonces entendió del calendario simplemente hay que escoger un diseño y hay que escoger el periodo del tiempo es totalmente fácil archivo nuevo calendario integradas calendarios escoges el diseño que tú veas conveniente que más te agrade luego eh acá periodo de tiempo un año en cada página o de repente un mes por página como decimos al principio defines el calendario qué año quieres por ejemplo quiero dos mil veintidós ya está acá cambio dos mil veintidós aceptamos y creamos nada más y ya ese calendario está del dos mil veintidós mira está bonito también este diseño dos mil veintidós ya va a ver navidad qué día cae el dos mil veintidós vamos a chequear acá el calendario a ver diciembre veinticinco veinticuatro sábado domingo veinticinco feriado largo ahí está ¿No? veintiocho de julio va a caer jueves viernes veintinueve el dos mil veintidós es esto ¿No? Eh no es obligatorio igual te va a salir tu diseño pero siempre es bueno tener ahí esa información empresarial para poder insertar datos a tus diseños de de la información empresarial de quién no ha creado esto ¿No? Esta publicidad esta publicación por ejemplo miren yo tengo mi mi información empresarial por eso me sale automáticamente este nombre mi dirección mis teléfonos y mi logotipo y mi eslogan ¿No? Eso sale automático Hay diseños que no lo tienen pero se puede insertar por ejemplo yo vamos a suponer que yo no tengo mi información empresarial no me ha salido entonces tú agarras te vas a insertar acá dice información empresarial mira y ahí está ve todos mis datos están acá ¿No? Están todos los datos que yo he escrito están acá y hay algunos campos más o diseños ¿No? Para que salga la información empresarial le hago clic y automáticamente sale ya en su cuadrito ¿No? Entonces si es bueno tenerlo ahí no no si no lo haces no impide que puedas hacer tu diseño pero si es siempre es bueno tenerlo para manejar una una información de los diseños que hemos creado Me confirma si ya lo entendieron o hay que hacer otro ejemplo como repito el lo que hay que saber es donde hacer el calendario ¿No? Después el diseñito el color eso ya ustedes lo manejan Bien vamos por el segundo ¿No? Bien vamos por el segundo ¿No? Cualquier cosa pregúntenme si es que no han entendido para volverlo a repetir pero voy anotando acá Segundo ejemplo crear Vamos a crear un diploma Un diploma De deporte Y luego vamos a crear Un diploma Académico O O de educación ¿No? De algún curso, taller, carrera Entonces voy a crear estos dos Diplomas Empezamos Pregúntenme cualquier cosita si es que no No entienden para poder explicar Listo Voy por el diploma que es totalmente fácil también Por eso que les digo que este curso de Publishes son dos clases más y ahí ya Seguimos con Vicio Vicio tiene cositas más El que no se puede editar el Esto Los meses no se puede cambiar Podemos darle color Tipo de letra Pero no podemos modificar Si queremos darle color a un solo número por ejemplo ¿No? O que es lo que no puedes editar Bien Vamos haciendo el calendario Perdón El diploma ¿No? Si a mí me encomiendan Hacer un diploma Estoy trabajando De repente en la casa ¿No? Alguien quiere un diploma Para un evento Te vas a Publishes El siguiente curso Es este Diseño gráfico El siguiente módulo Este es el último curso Del primer módulo El siguiente viene El segundo módulo Que es diseño gráfico Que también es muy bueno saber esto Espero que la mayoría Espero que la mayoría esté ahí Algunos por ejemplo Que están en logística Administración Hacen una doble carrera Y se les hace un pequeño descuento Para que puedan estudiar computación Y puedan continuar con la carrera Como administrativa O de contable O logística Ya eso ya Si quieres estudiar computación A la par con la logística Que estoy estudiando Claro Empiezo Empiezo desde cero No, no Ya continúa Sigues Sigues El segundo módulo De computación Y te pasas Al segundo módulo De logística Continúas Computación Ya lo llevaste Claro Ganas Seis meses Te ganas De tiempo O sea Que terminando Almacenes También termino Por ahí Computación Claro Ya sacas dos Puedes sacar dos Títulos Así Claro Ya profesor En interno Le voy a hablar Para ver Cómo puedo coordinar con eso Ya No hay problema Hay muchos alumnos Que hacen eso Les comienza a gustar computación Pero se matricularon En logística Y llevan las dos carreras Ya profesor Gracias Bien Vamos a hacer el diploma Lo vamos a archivo Nuevo Integradas Y acá encontramos Diplomas Ahí está Todos los programas De Office Ya vienen Con ciertas plantillas Donde encontramos También diplomas Pero acá Publisher Tiene más plantillas Entramos acá Y ahí encontramos Una gran variedad De diplomas Entonces Este Por ejemplo Hay una de deportes Además que es esta Vamos a hacer clic ahí Puedes cambiarle Los colores Así El color Que tú veas Conveniente Puedes cambiar El tipo de letra Acá están La información La información empresarial Ya lo tengo yo Ya no necesito crear otro Crear ya De frente Acá ya no hay periodo de tiempo Nada de eso Porque no es un calendario Es un diploma Nada más Así de facilito Se escoge la plantilla Se cambian los colores La fuente La información empresarial Ya está ahí Y creas Tu diploma Y se genera Este documento Acá ya Este diseño También viene Con información empresarial Pues miren El nombre De la empresa Por acá está El logotipo Nada más Dos tienes Ahora Por ejemplo Si tú quisieras Que aparezca Tu dirección Tu correo En tu diploma Como algo Como una leyenda Quien lo ha creado Te vas a insertar Información empresarial Y ahí está Por ejemplo Acá está mi dirección O mi número Y mi correo Y ahí está Lo podemos colocar En cualquier parte De Ahí Ahí está ¿No? Así Eso es Eso es la información Empresarial Bien jóvenes A este diploma Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a buscar En internet Un Depende Este es de 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 fútbol ¿No? Por la imagen de fondo Pero esta imagen Lo podemos sacar También y cambiarla Por otras imágenes Es una imagen Como es de fútbol Vamos a buscar Una copa ¿Ya? Me voy a internet Y aquí en internet Tenemos que saber Buscar imágenes Acá usted sabe Que es imágenes Y acá vamos a buscar Copa De fútbol Vamos a buscar Y para que no venga Con fondo blanco O con cualquier otro fondo Vamos a buscar Una sin fondo Para que encaje bien En mi diploma Te va a sacar herramientas Esto es saber Buscar imágenes sin fondo ¿Ya? Herramientas Haces clic acá Color Transparente Buscas Son este Herramientas O filtros De la búsqueda Esto es de Google Ya Hacemos clic ahí Y aquí ya voy a buscar Una Una copa ¿No? Para adornar Un poquito Mi Mi diseño Bueno Acá está ahí Mi derecho Guardar imagen Lo guardo Y acá Mi publisher Lo inserto Para insertar Una imagen En publisher Es exactamente Igual que Word Que PowerPoint Que Excel También inclusive ¿No? Porque en Excel También se puede insertar Imagen Solo que no se utiliza Mucho Insertar Imagen Acá debe estar En descargas Ahí ¿Dónde está? En imágenes ¿Dónde lo guardé? Voy a volver a Guardar ¿Verdad? No me acuerdo Dónde lo guardé Guardar imagen En descarga PNG Ah ya Mírenme No me deja Lo bloquea Vamos a buscar Otra Entonces Vamos a buscar Por acá Una copa Y derecho Guardar imagen Copa Ahora sí Ya me dejó Y vamos a Insertar Acá está Repito Para insertar En publisher Insertar Imagen ¿No? Como la he descargado La tengo ahí Imagen Me voy acá Descargas Ahí debe estar Y ya es cuestión De acomodarla Donde quieres que esté ¿No? Así de esta manera Ahí Ahí lo adornamos ¿No? Entonces Vamos a buscar Una medallita Por ejemplo Igual Medalla De deportiva A ver Vamos a buscar Ahí está ¿No? Bien La descargamos Que sea PNG O sin fondo Porque si tiene fondo Como el de acá Mira si tiene fondo Vamos a buscar acá Herramientas Color Transparente A ver Que me da No hay muchas opciones Acá Pero vamos a De todas maneras Descargar Este Y de hecho Guardar imagen Como Cuando aprendan Ah bueno Eh Como les decía ¿No? El diseño gráfico Es muy importante Y van a llevar Con el draw Photoshop Illustrator Adobe Animate Para hacer animaciones Y videos También Eso es muy bueno Hoy en día Aprender eso Es muy bueno Porque Ahorita Ustedes saben Los negocios Ya no son Ya no están siendo Tan físicos Ahora es más Virtual Entonces En la parte Virtual Que tú necesitas Saber hacer Publicidad ¿No? Saber hacer Publicidad Eh Bueno De ahí les voy Pasando la voz Hay dos talleres Que estoy haciendo Un taller De edición De video Con Power Director Y un taller Que también se está Preparando Sobre marketing Digital De solo un mes Cómo hacer Publicidad En Facebook O en YouTube Y en Instagram Publicidad Gratis Y también Publicidad Pagando ¿No? Y ahí se les va a explicar Cuáles son las condiciones A cómo puedes llegar ¿No? Algunos De repente Tienen un negocio Y quieren vender Por internet También se puede hacer En las tiendas Todo eso Hoy en día Se puede trabajar Ya les estaré Invitando Bien Ya por ahí Les voy pasando Los que están interesados Va a ser cómodo Es solamente Es para los alumnos No es para Así Algo Particular Nada Para demás No es para alumnos Es bastante cómodo Un mes Nomás Los talleres Bien jóvenes Continúo Entonces Voy a buscar Mi Mi copita Lo guardo Mi medalla Y lo voy a insertar En Publish Insertar Imagen Y acá Vamos a buscar Y acá Lo tengo que colocar Ya ¿No? En un lugar Donde Se vea bien Acá Por ejemplo Ya está Y así Nada más ¿No? Ahora vamos a colocar Acá el nombre De la persona Voy a colocar Mi nombre Puedes cambiar El tipo de letra Al mejor deportista Al goleador Del campeonato Al que tuvo Mejor Rendimiento Ahí dice Por su rendimiento Y construcción Al equipo Eso también Lo puedes cambiar ¿No? El premio Al mejor deportista Por Anotar La mayor cantidad De goles Por ejemplo ¿No? Listo jóvenes Y ahí tenemos Una diploma Bastante sencilla Rápida Para Darles a nuestros Deportistas Ojo Esto es No es este Profesional Entre comillas ¿No? Si tú quieres hacer Un diseñador profesional Pues vuelvo a repetir Tienes que estudiar Diseño gráfico Saber Color Illustrator Photoshop InDesign Animate Weaver Bastantes programitas Para poder manejar Esto de la Del diseño gráfico ¿No? O la publicidad O marketing Se puede cambiar El fondo Como página También O como cuadro Que está acá Como página Sería acá Diseño de página Acá hay varios temas También que podemos Manejar Pero si vas al fondo Acá Fondo Y acá también puedes Más fondos Y acá tenemos Es como PowerPoint Igualito ¿Ya? Dice aquí Diseño de página Fondo Más fondos Y acá tenemos Relleno sólido Está el color Miren Vamos a buscar Un color suave Ahí está Ahí está ¿No? Pero hay otros fondos Miren Más fondos Tenemos Un degradado Tenemos Un relleno Con textura Podemos insertar Una imagen De fondo Es igual Que PowerPoint Trama O imagen Ahí están Todos los Formatos De fondo Si yo abro PowerPoint Voy a Para Ya que Este es Creo que Esta herramienta No le hemos tocado Mucho Pero les voy a enseñar Acá rápido Miren En PowerPoint También podemos Hacer esto Esta es mi diapositiva Por ejemplo Voy a agregar Unas cuantas Y ahí está Vamos a hacer un ejemplo Si quisiera Cambiarle el fondo De mi diapositiva Lo que Lo que pasa Es que acá En PowerPoint Encontramos Lo que es el El diseño Los temas ¿No? Y el tema Ya viene incluido Todo esto El fondo Todo tipo De letra Color ¿No? Eso es lo que más se utiliza Ahora Si tú no quieres usar un tema Y solo quieres usar un fondo Acá dice dar formato de fondo Miren Es lo mismo Solo que se ve diferente Y aquí sale Relleno sólido Acá también está el color Miren ¿Eh? Igualito acá en Publish Ahí está Relleno sólido Acá está el color Ahí está ¿No? Eh Lo malo que acá no se ve en tiempo real En PowerPoint Se ve en tiempo real ¿Qué significa en tiempo real? Que ya se escribe el color Ya cambió Automáticamente ¿No? Se hace una vista previa Tenemos degradados ¿No? Acá están todos los degradados Que tú puedes utilizar Tenemos Imagen o textura Acá están las texturas Las mismas ¿No? O en todo caso Una imagen Si quieres colocar de fondo Acá está ¿No? Pues ¿No? Imagen Insertar Y buscamos acá Todo esto es Algo que tú puedes experimentar Ver Date cuenta No es nada difícil ¿No? Acá buscas imágenes en línea Por ejemplo ¿No? Y buscamos ahí un paisaje Acá hay paisaje Me parece Acá Paisaje de otoño O paisaje Y acá lo insertamos ¿No? Insertar Y ya se va a colocar Como fondo Ahí está ¿Ven? Es lo mismo Es lo mismo Acá en Publisher Ya es para la página En Word También es bastante parecido En Word Está en Publisher Igualito ¿No? Si quiero yo cambiar El fondo De mi página Diseño de página Fondo Más fondo Y acá encontramos Relleno Con degradado Los mismos degradados Son los que acá Por el tema La combinación De colores ¿No? Relleno Con imágenes O texturas Y Relleno De trama También ¿No? Ya depende De Cómo quieres Mostrar Tu Diploma Normalmente Es un color Suave Una imagen De fondo O una imagen Ahí Imagen De fondo Si es Imagen De fondo Acá Pues ¿No? Igual que Powerpoint Igual que Powerpoint Diseño De página Fondo Más Fondos Acá dice Relleno Con imagen O textura Dice ¿No? Acá Insertar Y ahí Buscas también Acá también hay En esta versión 2019 Aparece así En las versiones Anteriores Un poco Diferentes Y puedes Buscar de archivo O en línea ¿No? Y acá Buscamos Por ejemplo Este Fondos Inclusive Hay fondos De diapositivas ¿No? Hay muchas Personas Que trabajan Con fondos De diapositivas O fondos De paisaje Ya Depende De cada uno Por ejemplo Estos fondos Del fondo De diapositiva Hacemos clic Insertar Y ya Aceptamos Y ahí tenemos El fondo De una imagen Está descargando Y ahí Lo va a aplicar No responde Lo voy a hacer Lo voy a hacer acá Voy a volverlo a hacer Rápido Se me ha cerrado A ver O acá está No Se ha cerrado O acá está A ver No Voy a volverlo a hacer Archivo Nuevo Integradas Diplomas Hemos escogido Deporte Creamos Ya les expliqué Cómo agregarle Las imágenes Vamos al fondo Diseño de página Fondo Más fondos Relleno Con imagen Y textura Insertar Imágenes en línea Voy a buscar Desde archivo Mejor Y por acá No Acá no hay nada Tampoco Esto recién Le he formateado Imágenes en línea Y buscamos acá Acá hay unos paisajes Más seguros Ahí está Vamos a buscar uno Insertar Aceptar Se cierra Reinicia el Publisher Voy a descargar Voy a descargar de internet A ver Algún problema Tiene el momento De descargarlo Vamos a descargar Una imagen Acá de internet A ver Paisajes Y lo voy a hacer Con imagen Con este Vamos a descargarlo Y lo guardo Ya está Ahora sí Acá en Publisher Nuevamente Voy a tener que hacer Más plantillas Integradas Diplomas Lo he cerrado dos veces Crear ¿No? A ver La tercera La vencida Diseño de página Fondos Más fondos Relleno con imagen O textura Insertar Y desde archivo Y voy a buscar Acá en descargas Mi imagen Ahí está Esta es Insertar Y aceptar Ahí sí funcionó A veces así es La imagen En líneas A veces falla Ese comando A veces falla Pero en realidad En el Acá no es necesario Darle fondo No se ve bien Con fondo No más que le pongas Un fondo Bastante mejor Que en vez de un paisaje Búscale un fondo Más bonito No un paisaje Claro Un fondo más claro Bien jóvenes Ahí tenemos Ahora si queremos Un diploma Ya académico Académico Esto tienen que hacerlo Ya saben Acá te dejo mandar Todo lo que tienen que hacer Ya Sus dos calendarios Y sus dos diplomas Para académico Tenemos varias opciones Vamos a archivo Nuevo Integradas Diplomas Y acá tenemos Varias Varias Diseñitos Bonitos Para Crear Para lo que es Este algo académico ¿No? Ahí está Por ejemplo Acá Primer puesto En Literatura Algo así ¿No? O simplemente Seminario ¿No? Y abajo El nombre El seminario Daniel González Estoy inventando Un nombre Carrion Así ¿No? Acá Acá en este diseño También vemos Que aparece Nuestro Nombro de la empresa Y nuestro logotipo De la empresa Pero podemos Borrarlo ¿No? Suprimir Y puedo Colocar algo Más Académico Como por ejemplo También una Medalla O algo El logotipo Del Un libro ¿No? Un librito Por acá Ya ustedes Lo adornan Ya Ustedes Lo adornan Bien jóvenes Es bastante sencillo Este programa ¿No? Si quieren Escribir Algo adicional Vamos a suponer Que quiere escribir El nombre De la institución Entonces acá Insertar Cuadro de texto Y acá Dibuja ¿No? Aquí vamos a poner Por ejemplo Instituto Internacional De sistemas Empresariales Así ¿No? Eso ya Ustedes saben Hay que seleccionarlo Lo podemos centrar Darle un poco más De tamaño Buscar un tipo De letra Y ya Cuando sale Con puntitos rojos Como ven acá Salen unos puntitos rojos Significa que El texto es más grande Que el tamaño Del cuadro Entonces hay que Aumentarle el tamaño Nada más Ahí está Y ya no vamos A tener problemas ¿No? Listo jóvenes Ahí tenemos Adórnenlo con imágenes Voy a buscar Por ejemplo Un libro Ya les enseñé Cómo buscar Sin fondo Libros Y acá En herramientas Color Transparente Ahí está ¿No? Vamos a buscar Un Algo bonito Que llame la atención Guardamos la imagen Y lo podemos Colocar acá ¿No? Insertar Imagen Descargas Acá está Y hay que reducir El tamaño Ahí adornen Ustedes Depende de Aquí Se ve así Porque Estos cuadros Son grandes Pero estos cuadritos Podemos reducir De tamaño Aquí es que Acomodar Así Igual acá El sistema También tiene Un tamaño Demasiado Lo hay que reducir Para tener Un espacio Y ahí ya Podemos colocar Lo mejor Ahí está Una medalla Pueden ya Claro También Se puede colocar Detrás Acá está ¿No? Todo lo que es Este En formato Ahí está Traer adelante Enviar atrás Ahí están Las opciones De poder Moverlo De posición A cada Objeto Que tú coloques En este diseño Bien Preguntas ¿Alguien quisiera Hacer alguna pregunta? Se entendó Porque este Es bastante Sencillo Si es que Quieres que te explique Algo más Por favor Pregunte ¿Preguntas? Preguntas Preguntas jóvenes ¿Alguien quisiera Preguntar? Esto se puede dar Color también ¿No? Es un Un rectángulo Esto Entonces Clic Y acá ¿No? Formato Relleno Y podemos darle Colores Lo malo Que cada cuadro Tiene un color De relleno Mira Entonces Tendrías que quitarle Si yo le doy Este fondo Vemos que acá Se ve blanco Blanco Entonces tú Tendrías que hacer Esto Hacerle click Al cuadro Y acá en relleno Decirle sin relleno Así ¿No? Mira Haces click Relleno Sin relleno Ya se va viendo Del mismo color Relleno Sin relleno Relleno Sin relleno Y así Y así Puedes ir Acomodando Ya va a quedar Mejor El diseño El diseño Vamos a Aquí está Archivo Eh Más plantillas Si es que no Te sale De frente Luego vamos a Integradas Diplomas Y este de acá Nudo celta Es el diseño Que he utilizado Se me cierra La reunión Me queda Menos de un minuto Jóvenes Regresamos Para la tercera Donde vamos a hacer Eh Una etiqueta Para un disco O DVD Y vamos a hacer Un tríptico Un tríptico Un tríptico Un tríptico Gracias.